Yo me llamo a visto pasar sobre el escenario de diversidad de cantantes que han logrado emocionar al público y a los jurados, sin embargo ha habido participantes que no han ido a imitar necesariamente a cantantes sino a actrices. Tal fue el caso de una concursante que quiso interpretar a Margarita Rosa de Francisco. Esta presentación, como era de esperarse, no fue para nada exitosa, pues se trataba de un personaje que solo causó risas del público y el rechazo del jurado. Además que la presentación personal no era para nada parecida a la de la actriz. No obstante, esta presentación sirvió para que Amparo Grisales hablara de la amistad que alguna vez tuvo con Margarita Rosa de Francisco. Cabe recordar que en el momento ambas actrices protagonizaron una calurosa pelea en Twitter donde Amparo mandaba callar a Margarita, quien ha sido bastante cuestionada por sus ideales políticos. Esto llevó a que Margarita negara que entre ella y su colega hubiera alguna amistad, cosa que sorprendió a Grisales, sin embargo en medio de la presentación del imitadora de Margarita Rosa, Amparo aprovechó para contar que en realidad ella estuvo en diferentes momentos de la vida de su colega y varios de ellos fueron bastante íntimos. Incluso Amparo comentó que ella fue la madrina de su matrimonio, detalle que pocos conocían y que darían cuenta de lo cercanas que alguna vez fueron. Las actrices, pero además la idea de la televisión, contó que a pesar de que haya habido tensiones entre ellas, sigue queriendo mucho a Margarita Rosa de Francisco.